Veía en su cara el valor que le daba artístico al cuadro, ¿no? Entonces yo iba aprendiendo con esas cosas, ¿no? Porque ella era como una gran maestra, pues, ¿no? Ella creó un lazo que nos une familiarmente y nos ata a la cultura peruana con todas sus manifestaciones artísticas. Ella era una viajera, una descubridora incansable de guariques, de artesanos peruanos y yo la considero igual y la recuerdo como una artista también, como una artesana en el sentido que ella tenía un ojo excepcional para poder ver qué obras eran valiosas, dónde sabe el arte peruano. Es una de esas rarísimas ocasiones que nosotros tenemos un conjunto de plata tan importante vendiéndose a través de una colección. Yo diría, es la última gran colección del Perú de platería peruana. A Sara le gustaban las cosas peruanas, el cerámico, las cerámicas prehispánicas, las cosas coloniales, republicanas, el arte popular, el arte contemporáneo, o sea, toda una cosa buena.